¿Qué es el CEO Verlife? Soy Angelo Caserta, el director de Verlife en Europa y Asia Central. Quiero felicitar a CEO Verlife por su 60 aniversario. CEO Verlife es uno de los partners, de los socios fundamentales de Verlife, sin el cual no existiríamos. Y siento los miembros de CEO Verlife que están en el campo, que hacen trabajo todos los días para contar los pájaros, para estudiar los trenes, para ver lo que ocurre, por eso las amenazas de la biodiversidad en los pájaros no existiremos tampoco. Entonces quiero agradecer a la organización y a todos sus miembros por el fantástico trabajo que hacen y que nos permiten después tener en el nivel político europeo unos dados, unas investigaciones, unas informaciones fundamentales para informar la política europea que permite también proteger la naturaleza en España y en todo el resto del continente. Muchas gracias y felicidades por el cumpleaños.